Hola muchachos, bienvenidos a un nuevo video del canal, en esta ocasión les traigo este chingosísimo, no iba a decir informativo chismosón, si es un poco de eso, sería un informativo chismosón exclusivo de Flash, pero es la trama más reciente de la película y la cual todo parece indicar que es la que vamos a terminar viendo, si después de tantos modificaciones, cambios que se le estuvieron haciendo durante incluso las filmaciones, las cuales debo decir, todavía siguen adelante, pues andale pues que alguien chismosón de adentro de la misma compañía, de la misma filmación, soltó esta info, claro, no sabemos quién fue, ni va a decir porque lo linchan cabrón, pero filtraron unas fotos, las cuales también no las puedo compartir porque esas sí están protegidas, de hecho las están tumbando de todas partes porque son muy spoileras, y bueno, coinciden con los elementos que vamos a comentar en esta ocasión, oh sí, está muy buena la info porque, bueno, hay muchos cambios en la historia, unos que ya sabíamos que iban a estar y otros que son nuevos, como el villano que se ha modificado de último momento por The Black Flash, sí, no sé por qué, y bueno, también hay la actriz que han seleccionado para ser Batgirl y es una actriz no novata, bueno, porque sí ha hecho carrera en su natal país, pero no es conocida, es lo mismo que han hecho con Sasha Calle, con Supergirl, que es una actriz que, bueno, andaba por allí, pero no era de altas ligas, y bueno, ahora lo están haciendo, interesante, vamos a comentarle, hay mucho cachismo real, ay, se me olvidaba el nuevo canon de DC, por cierto, esta película confirma el nuevo canon de DC y ya se les ha filtrado, lo cual está muy interesante que mencionar, debo decirlo, va a haber mucha polémica aquí estoy segurísimo, así que, pues vamos a darle y comenzámosle pues con la información, sí, como saben, la película de The Flash, antes conocida como Flashpoint, ya no se llama así, ya está, de hecho, por terminar sus filmaciones, estamos, yo creo que ha demorado un poquito más, ya terminaron Black Adam y esta todavía no, pero bueno, también están grabando, o sea, están dos, y bueno, están todavía, yo creo que les ha de quedar unas tres semanas, quizás menos, ¿no? Y bueno, lo interesante es que parece que alguien de las personas que están trabajando en este proyecto, una persona interna, ha filtrado esta trama nueva, este, la cual tiene ciertas modificaciones que no es, se parece un poco, más no es la misma que ya habíamos comentado hace mucho tiempo, ¿no? Esto obviamente, ¿por qué? Por el beneficio del nuevo universo de DC, porque quieren darle este, este cambio, lo cual, de hecho, Marvel acaba de hacer con Loki, por cierto, y ellos, los de DC, también lo estaban planeando desde hace tiempo, y la, el punto de ebullición, o el gran cambio, se da con este proyecto, y desde ya tenemos más detalles de cuáles son sus planes, ¿no? Bueno, en fin, pues bien, gracias a esta persona, que estuvo en la producción de la película, tenemos lo que sería la trama actual de la misma, sí, es decir que, esta, igual va a tener ciertos cambios o modificaciones, pero es la más apegada a lo que vamos a ver, e igualmente, cabe aclarar, que no tiene todos los detalles, ¿no? de diálogos, ni cameos, ni referencias, ni efectos, ni esas cosas, porque todavía esto es como, ah, va así, pero no está terminado, ¿no? Pero igual nos sirve para darnos una idea de qué más o menos esperar de la película, ¿no? Después de tantas modificaciones que se le han hecho, esta es como que la más apegada a lo que vamos a terminar viendo. Tiene cosas de las que ya habíamos visto o comentado antes aquí en el canal, pero bueno, tiene otras modificaciones interesantes, así que pues vamos a darle, ¿no? Sí, Bruce Wayne, el Bruce Wayne de Ben Affleck, pues, solo aparece al comienzo de la película, mientras él y Barry están investigando la muerte de Nora Allen, sí, está muerta la mamá, sí, pues está muerta la mamá de Barry, y bueno, hablan y se, bueno, se llevan bien por el hecho de que ambos han perdido, pues, pues, Ben Affleck, bueno, Ben Affleck, Bruce Wayne perdió a ambos padres, pero bueno, también perdió a su Marta, ¿no? A su madre, ¿no? Y bueno, se hacen más compas, al parecer, Flash y, este, Bruce Wayne, ¿no? Ya se vio a Ben Affleck hace, el fin de semana pasado, o sea, estamos a ocho días, no es cierto, ni siquiera fue fin de semana, fue el miércoles de la semana pasada, de esta semana que pasó, y todavía en este fin de semana en el que estamos, todavía está grabando, pero se dijo que solamente va a grabar durante dos días Ben Affleck, no va a estar grabando más tiempo, solo van a ser dos días, y que con eso va a ser suficiente, recordemos que prácticamente están obligando a Ben Affleck a grabar, porque él no quería volver a regresar, no quería volver a aparecer, pero contractualmente, y ya para terminar en paz con el personaje, lo está haciendo, y sí, ya se vieron fotos de que él fue ya a los sets y todo, y ya estuvo allí, ¿no? Y es solamente para este segmento del principio, es decir, que todos los rumores que ya habían sonado, eran totalmente ciertos. Ben, bueno, en este caso Bruce Wayne, le cuenta a Barry sobre el mensaje del viaje en el tiempo, que el Barry del futuro le dio a este, recordarán que se apareció en, pues sería en Batman v Superman, ¿no? Sí fue donde apareció, ¿no? Sí fue en Batman v Superman, sí, creo que sí. Y bueno, hablan porque, el motivo de por cuál lo hizo, ¿no? ¿Por qué pasó? Y Bruce tienta a Barry a retroceder en el tiempo, para evitar la muerte de su madre, a pesar de que saben las consecuencias, es decir, que todo se podría modificar, pues, de maneras terribles. Aún así, pues le da a entender qué es lo mejor que puede hacer, porque como madre no hay una, no hay otra, ¿no? Su madre es la única. Y diciéndole que, bueno, si tiene sus poderes y tiene mucho autocontrol de no modificar más cosas, más que salvar a su madre, pues que lo haga, ¿no? El mismo Ben Affleck, Ben Affleck, pues sí es Ben Affleck, el mismo Bruce Wayne le dice esto, ¿no? Esto, en un principio no lo acepta a Barry, ¿no? Dice, no, este, no me parece buena idea, pero sí le deja como que la semillita, ¿no? Dice, sí, lo haré o no lo haré. Y termina haciéndolo, decide hacerlo para cambiar el pasado. Y esta es la única vez en la que vemos el personaje de Bruce Wayne de Ben Affleck en la película, es lo que ya habíamos dicho. Y se vuelve a confirmar, y ahora sí es totalmente cierto. Ya se rumoraba, ¿no? De que no iba a salir con el traje de Batman, no sale con el traje ya. Sale vestido así, como Bruce Wayne, como tal, no es Batman. Y esa posibilidad de verlo más adelante en la película, como estaba en la reunión de los Batmans, pues al parecer ya se ha descartado esa idea, ¿no? Curiosamente. Esta es la despedida del personaje del Batman de Affleck, como tal, ¿no? Para que quede claro, ¿no? Pero bueno, al menos se les agradece que lo hayan tomado en cuenta y que sea la última vez que lo vamos a ver, ¿no? Pero bueno, el Grant Gustin, que es el Flash de la serie, también aparece. Eso también ya cerca del final. Este era un rumor que había sonado en un principio y que no se quería, este... No se había concretado. Yo, de hecho, en las demás versiones que había comentado, no se hablaba de este cameo. Pero sorpresa, es... El director, Andy Muschietti, es muy fan y la jamada y los otros pidieron que se incluyera. Entonces lo van a poner. Es muy poquito lo que sale, pero no tienen una conversación entre ambos Flash, muy sincera y con el de Ezra Miller, sobre la decisión más difícil, ¿no? Que al final de la película dice, es que lo que... Este cambio que hice arruinó todo. Tengo que corregirlo y es dejar que mi madre muera, ¿no? Entonces este mismo Flash de Grant Gustin, de Grant Gustin, perdón, le dice que bueno, es lo que tienes que hacer. Yo a mí me pasó exactamente lo mismo en su propio Flashpoint. Entonces, eso es lo que va a pasar. Sí va a aparecer, muy poquito, pero sí va a salir. Y bueno, creo que tiene mucho público y a mucha gente le gusta la serie y ya tuvieron este crossover, ¿no? En Tierras Infinitas. Entonces, en la crisis Tierras Infinitas. Entonces ahora sí que... Pues sí, sí coordina. Debo decirlo. Pues ahí está. Para los que pedían otro Flash, pues ahí está. Y bueno, forma parte del multiverso. Al parecer, sí habrá una especie de multiverso también con las series que ya se había tanteado desde estos shows de la CW, ¿no? Pero bueno, Black Flash y Mirror Master son los villanos de la película, ¿sí? También aparece Trickster, ¿no? Que en sí es un personaje más apegado a Flash, ¿no? Tiene un cameo chistosón y es lo único, pero no es un personaje villano principal. Mirror Master es interpretado por Shorsha Monica Jackson. El Black Flash va a ser solamente realizado en CW, pues bueno, es como un pinche zombie, ¿no? Y bueno, se verá extremadamente aterrador, que esa es la idea. Hay una persona que está usando el traje de captura durante el set y va a ser totalmente CGI. No va a ser interpretado por ningún actor. El Trickster es interpretado por Rudy Mancuso. Esa es información muy importante porque es totalmente ya verdadera. Y bueno, están pensando si al final el mismo es Ram Miller es quien haga la voz del Black Flash. Coso que me parece raro. Pero bueno, sería a la vez raro e interesante que el que interpreta al héroe principal también interpreta al villano, ¿no? Pues sería interesante porque en sí es una variante de Flash, el Black Flash, ¿no? Y se fueron por este camino en vez de usar al Reverse Flash porque como ya está muy fresco, muy quemado, por así decirlo, por la serie, decidieron usar este. Aunque no estoy seguro si este güey ya salió en la serie. ¿Ya salió? No lo sé. Como no la veo, no lo sé. Pero bueno, ya había también rumores porque en los cómics se están volviendo a reutilizar a este villano Black Flash. y se decía que Warner y DC tenían la idea de utilizarlo más porque es un personaje muy llamativo y que puede vender muchos monitos que es lo que están buscando, ¿no? O sea, figuras de acción. Y sí, este va a ser el gran villano de la película. Para todos aquellos que estábamos pidiendo que hubiera una cosa diferente, pues mira, aquí está. Al final tomaron esta decisión y la habían estado guardando muy bien. Se había mencionado a Capitán Cold y a no me acuerdo qué otro personaje en la película probablemente también aparezca, pero con menos presencia. Es decir, que no son los villanos principales, pero sí pueden aparecer. Los dos son los que acabamos de mencionar, ¿no? Para aclarar, ¿no? Pero bueno, Black Flash, el motivo del por qué aparece en esta película es que está detrás de este Flash, de Ezra Miller, porque ha puesto en peligro el multiverso. Al modificar el acontecimiento de querer salvar a su madre, ha roto todo el multiverso, ¿no? O sea, prácticamente lo dañó, que eso también ya viene de los cómics, ¿no? Y entonces, este Flash, el Black Flash, es como el encargado de que no sucedían estas cosas, ¿no? Y claro, terminan enfrentándolo y derrocándolo, ¿no? Porque este es como el Kang, por así decirlo. El Kang, para los que conocen de Marvel, el Kang de esta versión, sí, él es el que estaba viendo que no hubiera estas modificaciones para que no se hubiera tanto de un desequilibrio o tanta ramificación de distintos multiversos. Este Black Flash es el que se encargaba de tener todos esos, esos crecimientos, ¿no? Entonces, al acabarlo en esta película, lo derrotan, pues cambia absolutamente todos los multiversos. Así, prácticamente. Así es como el Kang, por así decirlo. Pero bueno, está padre, me gusta mucho el diseño, es como terrorífico, está padre, es llamativo, y creo que va a funcionar muy bien, creo que ahora sí la elección del villano es la corde para poder llamar la atención a todo el público, ¿no? Y bueno, esto evidentemente no es una imagen de la película, se debe ver mucho más perro, ¿no? Pero bueno, la historia de Mirror Master cambia, sí, en esta película, ella, para empezar, originalmente es un personaje masculino, esta es una, esta es como su hija, ¿no? Ella es la hija del Mirror Master original, el cual, bueno, como sabrán, era uno de los viejos enemigos de Batman, en sí era un enemigo de Flash, pero en esta película lo van a poner que fue derrocado y derrotado varias veces por el Batman de Michael Keaton, es decir, que tienen un pasado, y Michael Keaton lo conoce al villano bastante bien, pero ahora está la hija, que es interpretada por esta actriz, que creo que le va bastante bien, porque es buena actriz, está como en una especie de filial de control, y no les gustan, eso lo vamos a comentar ahorita, que existan estas otras variantes, sí, me parece muchísimo a la serie de Loki, probablemente los de Marvel sabían esto y no sé quién copió a quién otra vez, pero se parecen muchísimo, y ella está encargada de determinar que no existan estas otras variantes tampoco, y que quiere detenerla, pero en este caso es más que nada con los metahumanos, pero es muy parecido, debo decirlo, sí, en la línea del tiempo de Keaton, ahí va la explicación, los metahumanos son ilegales, por lo que cuando Argus en vez de TBA, los encargados que se llaman ARGUS se entera de la existencia del Flash dentro de este universo de Michael Keaton, envían a este Mirror Master para capturarlo, para los que no conozcan a Mirror Master, pues evidentemente este villano es el que se te transporta por todos los, por distintos espejos que puede crear, y puede aparecer donde él desee, es un personaje bastante interesante y me parece cool que lo hayan incluido, porque es como muy olvidado y sí está chido que lo hayan puesto, sí me agrada la idea, ahora sí que en cuanto al villano y la selección de los conceptos me gusta y de paso le metieron inclusión porque lo convirtieron en mujer, que también lo está haciendo Marvel, lo acaba de hacer con muchos personajes villanos convertirlos en mujer, ahí está Taxmaster para acá por ejemplo, bonita chingadera, pero en fin, cuando Barry toma la difícil decisión de dejar morir a su madre para salvar el multiverso, lo vemos corriendo en la fuerza de la velocidad, creando una nueva línea de tiempo, prácticamente un nuevo universo, y muestra pequeños fragmentos de algunas películas en específico de DC, esto por qué, estas demuestran cuál es el canon de esta nueva línea que acaba de formar el Flash, sí, aquí lo especificaron con determinadas películas, hay unas que existieron, pero ya no forman parte del canon, que eso también lo acaba de hacer Marvel, y lo explicaré en un próximo video, sí, porque Marvel acaba de hacer lo mismo, ya sacó, lo que lo puso en el Facebook, si no han visto, vayan al Facebook de Criticsite, pero lo voy a explicar en un video, y ya eliminó ciertas películas y le dio un orden diferente, esto mismo va a ser DC, pero aquí ya nos enteramos por filtraje, aunque esto lo íbamos a ver hasta el estreno de la película, pero bueno, gracias señor filtrador, pues ya está en todas partes, y bueno, no creo que lo vayan a cambiar, pero bueno, agárrense, al parecer el nuevo canon está establecido, establecido para el universo de DC, dejará fuera un montón de proyectos previos, esto va a poner a algunos fans encabronados, estoy segurísimo, se van a molestar, y habrá algunos que estarán de acuerdo con ciertas cosas, entonces vamos a comentar cada una de las películas que ahora son canon, y si la verdad si merecían quedarse o no quedarse, y por qué habrán quitado otras, bueno, por obvias razones, es evidente, pero bueno, y algunas creo que los fans se van a encabronar, segurísimo, segurísimo, así que, pues, sí, pues vamos a darle, sí, bueno, Wonder Woman, sí, la primera, está puesto en una cronología de los tiempos, Wonder Woman, se creó, hace puta madre chingadar el tiempo, entonces está cronológicamente en los años de la existencia de nosotros y la tierra y todo, entonces la primera, en este caso, es Wonder Woman, película muy buena, a mí me encanta, creo que la primera Wonder Woman es muy buena, sigue siendo, tomando en cuenta en canon a Gal Gadot, por cierto, entonces, quiere decir que ya se pusieron de acuerdo con ella para futuros proyectos, cosa que es lo que estaba en el aire, y preocupaba, es decir que, si está dentro del canon Wonder Woman, es decir que se queda en el MCU, en el MCU pendejo, en el DCU, la costumbre, en el DCU, o sea, se queda, qué chingón, me da gusto, qué bueno, porque Gal Gadot, o sea, no merecía que me la borraran tan rápido, como ya había rumores, entonces esto ya es oficial, se queda ella, la siguiente película que aparece dentro del canon es Wonder Woman 84, y en sí, es en cronología de tiempos correcta, aquella no me acuerdo en qué año es, pero en una guerra mundial, no me acuerdo cuál era, y bueno, Wonder Woman seguiría en la secuencia en tiempos lineales, cronológicos pues, y bueno, Wonder Woman 84 en sí, a mí no me gustó tanto, como la dejaron, estaba mejor la primera versión antes de que la hicieran tan infantil, y le metieran tantas cosas chafas, y que quitaran las escenas de muerte, o sea, la arruinaron, pero al final, bueno, queda dentro del canon por las fechas y todo, y bueno, sigue siendo la guapísima de Galgado, piratísimamente guapa, y la siguiente, que esto va a sorprender a todo mundo, sí, el Batman de Keaton, que estaría situado en 1989, la fecha original de nosotros del estreno, si esto es del 84, esto es del 89, y, echa atrás al Batman de Affleck, o sea, no existió el Batman de Affleck ya, se borró, la nueva línea es esta, el Batman de Keaton, tampoco al parecer de Christian Bale, pero les voy a contar más adelante cuál es la idea de ellos, pero cronológicamente, el Batman de Keaton está dentro del, ahora, del DCU, ¿entiendes? Sí, parece olvidado, pero no, forma parte del DCU como tal, me parece perfecto, es muy buena película, si no, obviamente la han visto, si no, pues deberían verla, es una genialidad, ¿no? Y bueno, le sigue Batman Returns, que sí, estos personajes y estos, y el traje en sí, los elementos que maneja dentro de la película de The Flash, son tomados casi directamente de esta secuela, ¿no? de Batman, de Michael Keaton, y también de que ambas son de Tim Burton, y bueno, más adelante les comento sobre los personajes, los cambios y todo, pero me parece perfecto, porque son dos muy buenas películas de Batman, prácticamente son las mejores, aunque no han envejecido muy bien que digamos, pero no importa, están chidas, y cronológicamente está bien, porque esta estaría en el año de 1992, que es cuando lo estrenó, ¿no? Y bueno, le sigue Man of Steel, aquí nos brincamos un putichal de años, cabrón, ¿cuándo salió Man of Steel, güey? Como en el 2002, 13, 14, no sé, no sé, 2013 o 2010, no sé, pero son chingados, los años del 92, a esto no hubo películas, para desaparecer, ¿no? Todas a la chingada, ¿no? Todas las demás, nos brincamos a Man of Steel, sí señores, esto confirma que Henry Cavill, sigue siendo Superman, de la línea original de DC, me acabo de enterar, que ya hicieron un contrato con él, entonces sí, está oficial, ya grabó en Black Adam, por cierto, entonces ahora sí que, qué bueno, me da gusto que se quede, señorito Henry Cavill, en el canon oficial, qué bueno, y esto nos da posibilidades, de seguir viendo a Man of Steel, ah bueno, este es Superman, ¿no? Y bueno, Aquaman, obviamente, no lo iban a descartar, es este, chingosísimo de, ay se me olvidó el nombre del actor, pero bueno, la película es muy buena, o sea, Aquaman está muy bien hecha, está muy perra, también Man of Steel, a mí me gusta mucho, pero Aquaman, está muy bien realizada, y viene su secuela, por lo cual, no lo íbamos a eliminar, es decir, sí forma parte del canon, pero fíjense que, en este periodo, ya eliminaron muchas, e incluso, ya no cuenta, Justice League, aquí no existió Justice League, ¿entienden? Solo, ni Batman v Superman tampoco, no existió el Batman de Ben Affleck, desapareció, esta es la cronología oficial, de Man of Steel, nos brincamos Aquaman, ¿no? Chingoncísima la trama, creo, sí, ahí esto va a molestar a algunos, pero bueno, ni Batman v Superman, ni Justice League, existieron, en este nuevo canon, y bueno, Shazam si, porque es de Walter Hamada, cabrón, claro que sí, luego le sigue Shazam, ¿no? Que a mí, la película no me parece mala, pero tampoco me parece la gran cosa, y bueno, si hacía referencia hasta Man of Steel, evidentemente, pues tenía que estar también Man of Steel, y ya está, se quedan, ¿no? Y viene la secuela, por lo cual, no la íbamos a eliminar, obviamente, bueno, no está tan buena, pero tampoco es tan terrible, así que, está bien, sigue la cronología, y aquí ya mataron a varias películas, como la primera Suicide Squad, por cierto, hablando de eso, esta viene a tomar el lugar de la Suicide Squad original, Beards of Prey, dirán, ¡qué asco! ¿Por qué la incluyeron? Por el hecho, de que éste elimina la primera Suicide Squad, hace como que nunca existió, ya la borró, y también, porque fue un proyecto de Walter Hamada, y como fue un proyecto de Walter Hamada, y ahora ellos se quieren adueñar de la nueva línea de DC, y ya sin dejar, dejando fuera todo lo que hizo Zack Snyder, por eso la han incluido, aunque sea un pinche y bodrio, porque la verdad es terriblemente mala, siendo sinceros, pero bueno, forma parte de la cronología del nuevo DC, y luego, de Suicide Squad, sí señores, después de este bodrio, tenemos esta película, que hasta ahora tiene muy buenos comentarios, aún no puedo verla, todavía no la veo, pero todo el mundo dice que está muy chingona, y se nota, se nota que va a estar buena, y bueno, ésta, borra los acontecimientos del original Suicide Squad, hace como si nunca hubiera existido, y ésta, a un principio pareció una secuela, pero no lo es, es una nueva versión, de Suicide Squad, toma algunos personajes de la otra, pero, basándose en este concepto, de que el universo ha cambiado, ¿entiendes? Es decir que, no pasaron nunca los acontecimientos del original, y tampoco existe el Joker de Jared Leto, curiosamente, es decir que, Carly Queen estaba enamorada, del Joker, de Nicholson, pues pareciera, pareciera ser que, eso está medio raro, y bueno, le sigue Black Adam, sí, película que ya acaban de terminar de filmar, ya está también próxima a estrenarse, en el siguiente año, 2022, no sé si va a estar buena o no, pero bueno, espero que sí, forma parte del canon, aquí también aparece, por cierto, Henry Cavill, ya grabó, su chingosísimo cameo, había rumores, de que saldría con el traje negro, sorry, lamento decirles, que sale con el traje azul, una nueva versión, pero no con traje negro, porque aquí no existieron los acontecimientos, de el Snyder Cut, por cierto, y bueno, The Flash, le seguiría, que esta es en el orden que él se ve, y pues es la que borra todo, reinicia todo, pero en secuencia, también sigue en este espacio, durante la cronología de DC, me parece bien, está padre, esto va a abrir nuevos caminos, y muchos más personajes, que te muestren nomás hasta ciertos puntos, claro, va a haber mucho más, que es lo que están planeando ahorita, Aquaman and the Lost Kingdom, ya se anunció, este es el título, Aquaman 2, este, ya está a punto de iniciar filmaciones, creo que en noviembre, ya no falta tanto, ya todos están preparándose, Jason Momoa, ya me acuerdo del nombre, y ya todos están listos para esta, este, película, a ver qué tal resulta, lo bueno es que regresa el equipo original, es James Wan, y todos, entonces no dudo que quede bien, porque la primera a mí me gustó bastante, debo decirlo, entonces, esta estoy seguro, que igual quedará impresionante, visualmente hablando, y bueno, Shazam Fury Gods, película que también ya están filmando ahorita, evidentemente, pues tenía que estar en el canon, era obvio, espero quede mejor que la primera, por lo menos los trajes se ven mucho mejor, eso sí, ese cambio, y la justificación del cambio, ¿por qué los cambiaron? la justificación del cambio, también tiene que ver con esta, remodificación del mismo universo, los anteriores trajes eran como muy pochonzones, grandotes, ahora son un poco más estilizados, pues es una justificación, al decir que los cambios de Flash, también afectaron, el aspecto visual de los mismos, y también, el cambio de la actriz, sí, es una manera fácil, de no tener que justificar nada de esto, de la actriz que interpretaba, la otra, no me acuerdo cómo se llama, la otra versión de la chica, que sale con la falda en Flash, está muy guapa, pero bueno, así lo explicamos, así de fácil, y bueno, Supergirl, que sí, es el siguiente proyecto, aún no lo quieren anunciar, pero ya te muestran, incluso dentro de la misma película, escenas de ella, en una nueva aventura, es decir, que probablemente, ya que se estrene de Flash, anuncien el proyecto, de la película de Supergirl, o incluso podría ser, durante este próximo DC fandom, que se va a realizar, el mes de octubre, es probable, que ahí también se anuncie esto, muy muy probable, estoy segurísimo, porque ya dentro de la película, aparece como la existencia, de su propia, que tener su propia película, por eso la actriz, estaba tan emocionada, no solamente por el cameo, sino porque sabía, que le iban a dar su propia película, ahora sí que, pues está bien, eso sí, no sé si le vaya a gustar al público, pero bueno, está bien, pero bueno, Supergirl, por cierto, no, hasta en mayúsculas, no, es la hija del Superman, de Christopher Reeve, salió este rumor hace tiempo, pero no es así, esta de hecho, toma la historia, del Superman de Flashpoint, y fue enviada a la tierra, en lugar de Kal-El, sí, es curioso, sí sigue existiendo, el Superman de Henry Cavill, pero ella es de otro universo, sí, y es el equivalente, como ya habíamos dicho, a Superman, pero no es Lara Lane Kent, es Karasor-El, sí, es una mezcla de conceptos, no es exactamente, la hija del sueño, como creíamos, que lo comentamos hace tiempo, de la hija ficticia del sueño de Injustice, aunque realmente, sí lo pudieron haber hecho, porque aún se supone, que van a adaptar la versión de Injustice, pero esta versión es Karasor-El, y con esto justifican, que exista a la par de la versión de Henry Cavill, este personaje, es la justificación, entonces es una mezcla de chile moliposólica, pero bueno, está bien, está bien, no sé si al público le va a gustar, creo que es muy importante, la presencia de ella en The Flash, para que el público la acepte, ¿no? Va a ser difícil, pero bueno, esperemos, igual si está bien perrona, o sea, está muy bien hecho el personaje, y Varaz, a lo mejor la gente la acepta inmediato madremente, ya veremos, la actriz es muy talentosa, por lo menos eso sí, es simpática y talentosa, y eso ayuda mucho, espero que no se vea afectada, por la crítica de la gente, pero bueno, sí, viene su película, viene todo, y bueno, ya sabemos quién realmente es, ahora sí que sabemos que es cara sobre él, ¿no? Es una variante, ¿no? Pero bueno, aunque no se mencionan, por cierto, en el filtraje, los cameos del pingüino, de Danny DeViton, y Catwoman, de Michelle Pfeiffer, ya están confirmados, desde ya, 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 es oficial, esto también, porque se sabe, están saliendo un montón de merchandise, de figuras, de estos personajes, desde este momento, justo a la parte de la producción de esta película, y justo preparándose para el estreno de la misma, esta compañía NECA, no se esperó a la venta de sus productos, y ya los sacó, ya sacó escala 1, 4 relanzamientos de las figuras de Batman Returns, de los tres personajes, ¿por qué? Porque los tres regresan en The Flash, ¿entienden? Y ya por eso la están vendiendo, ya no más, ya tengo el pingüino, wey, pero, ya tengo el pingüino, pero me faltan las otras dos, pero van a salir, entonces, y va a haber más, porque la idea, van a sacar figuras de escala más pequeña, y todo, para que coincidan con el lanzamiento de The Flash, porque sitúan el universo, tras los acontecimientos de Batman Returns, entonces, es un truco bastante genial, que se le ocurrió a NECA, dijo, bueno, renuevo esa marca, y ya tengo las figuras, y no tengo que pagar la licencia de la nueva película, solamente la de la clásica, y ya las tengo, muy listos me salieron, porque bueno, también debo decir que, pues les funciona, porque realmente la película retrocede a este momento, ¿no? Algo que veríamos como locos, pero está bastante chido, debo decirlo, pero bueno, también el cameo de Christian Bale, que tanto se había rumorado, al parecer también sigue en pie, y es que, este no estará en el canon de DC, y esto es algo que tenemos que explicar bien, no está en el canon de esa línea que acabamos de ver, pero, no quiere decir que no haya existido, güey, o que no exista, sino, sí, sí, sí existe, pero es en otro universo, es decir, una línea variante, algo similar a lo que están haciendo, con el resto del Snyderverse, que aquí no aparezca el Snyderverse, no quiere decir que no haya existido, sí existe, pero es una variante de este universo, la que dejó atrás a este Flash, y si la compañía quiere, o por otros medios, como Nacho y o Max, las quieren continuar, pueden seguir haciéndolo, yo les había mencionado, que tienen planes, de seguir haciendo películas, con este Christian Bale, con este Batman, y la idea es que sea una línea alternativa, es decir, va a estar el Batman de Keaton, una línea, la otra línea es la del Batman de Robert Pattinson, que esa va a ser otra línea, nueva variante principal, y después tenemos esta otra versión, de otro universo, que es la de Christian Bale, porque van a ser más películas, porque se siguen vendiendo, súper bien esas tres, esa trilogía, de The Dark Knight, se sigue vendiendo muy bien, y quieren continuar, en esa línea, y con ese estilo, sin mezclarlos a los otros, pero el cambio de esta película, te va a explicar eso, que sí existo, pero estoy en otro lado, eso es lo que te van a decir, y está bien, me parece correcto, creo que, puede haber múltiples versiones, del mismo, eso no es el problema, está perfecto, y respeta su canon, y no tienes que hacer chile mole y pozole, para justificarlos, ¿entienden? Es una mejor idea, pero bueno, otro elemento sorpresa, es la actriz seleccionada, para interpretar a Bad Girl, en un inicio, Warner quería una actriz reconocida, recordemos que, estaba considerada, Emma Stone, y Tanya Taylor-Joy, Anja Taylor-Joy, y ambas quedaban perfecto, obvio, son actrices conocidas, y súper talentosas, pero, ¿qué pasa? parece que quieren aplicar, la misma que con Supergirl, buscar talento, que les salga barato, es decir, conseguir una actriz, que es súper talentosa, guapa y todo, pero que te va, le vas a pagar dos pesos, cabrón, lo mismo que Marvel, y bueno, han seleccionado a esta actriz, que se llama María Riu Barbosa, si es Riu cabrón, si María Riu Barbosa, de origen brasileiro tío, si brasileiro, es portugueña, portugueña, es muy guapa, habla muy bien del inglés, que eso es algo muy importante, ha hecho, buenos papeles, está bastante joven, es guapísima, pelirroja se ve, creo que es pelirroja natural, no lo sé, pero se ve de maravilla, y, es muy buena actriz, que eso es lo más importante, entonces, hicieron mil pruebas, y de las mil pruebas, esta actriz pasó, y es así como, cabrón, si, esa actriz pasó, sí, y es probable, que se vaya a quedar, con el papel, es muy probable, parece que Marina, pasó todas las pruebas necesarias, para hacerse con este papel, y será anunciada, quizás hasta el DC fandom, del mes de octubre, aunque aún debemos decir, que no está al 100% confirmado, les digo que, esto viene de muy buena fuente, pero bueno, nunca se sabe el 100%, yo estoy seguro, que si va a ser ella, pero igual la pudieran cambiar, quien sabe, esto también, si nos fijamos, en el estilo de casting, que está haciendo, este nuevo Warner, que está imitando, lo que hace, o bueno, solía hacer, bueno sigue haciendo, este Marvel, perdón, este Warner con DC, quieren hacer lo mismo, ya lo hicieron, con Sasha Calle, tú conocías a Sasha Calle, antes de mencionarla aquí, verdad que no, y si tenía carrera wey, o sea si era una actriz, talentosa y todo, claro, no estaba en nuestro círculo, de conocimiento, porque ella estaba, como en novelas, en series y esas cosas, esto mismo pasa, con esta actriz, ella, es súper talentosa, es muy buena actriz, pero no estaba, en el círculo, de las grandes ligas, o de las producciones, muy grandes de Hollywood, las cuales pues, la verdad, si no están allí, pues no nos fijamos, ni baratos no existen, lo mismo sucedió, en su momento, con Gal Gadot, aunque ella si venía, a hacer Fasos de Furios, rápido y furioso, y eso era más fácil, de ubicarla, pero más o menos, fue lo mismo, ¿entiendes? O sea, no querían, una actriz, súper súper reconocida, en su momento, y vean lo que pasó, con Gal Gadot, están haciendo lo mismo, con estas nuevas actrices, que son talentosas, súper buenas actrices, pero les podemos pagar, súper poco, güey, porque no están, en el círculo principal, de Hollywood, ¿entienden? Entonces es lo que están haciendo, entonces es muy probable, que esto sea así, y bueno, véanla, es perfecta, simplemente, para hacer Bad Girl, perfectísima, pero bueno, en este filtraje, tampoco se menciona, la escena final, que da camino a Injustice, ¿no? Con un Superman malvado, de Henry Cavill, ¿no? Controlando la nueva línea, del multiverso, ¿no? Que este mismo Flash creó, aunque, ya se vio el traje eterno, filtrado del Batman de Keaton, imagen la cual, no van a encontrar en ningún lado, ni nadie la va a postear, porque en dado caso, que se enteren, les van a chingar, porque está súper, súper, este, la compañía en set, sobre quien la publique, ¿no? Por lo cual, es probable que sí, sí vaya a suceder, porque si no, no estarían tan bravos, si no, no estarían tan encabernados, de que no se quieren, que se muestre nada de eso, porque quieren que sea una gran sorpresa, yo lo entiendo, ¿no? Pero bueno, lo podemos mencionar, y digo que es suficiente, sí, vamos, pero una injustice, lo cual está genial, debo decirlo, un Superman de Henry Cavill, malvado en esta línea, es muy, muy perrón, van a decir, siempre se va a quedar como malvado, no, porque esta línea variante, puede volver a sufrir otra variante, recordemos, ¿no? Pero se va a poner bueno, eso sí, debo decirlo, pero bueno, en fin, sin duda, todo esto tiene sentido, aunque como mencionamos, quedan algunos elementos, que ya se habían filtrado, claro, la compañía, estaría haciendo esto lo imposible, para que estos no salgan a la luz, así que ya veremos, cuando esté más cerca a su estreno, todavía le falta, va a haber más filtrajes, porque realmente esta persona que filtró, se sacó un montón de cosas, sacó toda la baticueva, así con detalles, y así como que, güey, te manchaste, y también nos sacó el gran spoiler, del cambio de Flash, sí, Flash cuando regresa, es amarillo, cabrón, sí, ya no es rojo, es amarillo, y hasta el personaje de Ramíler dice, what the fuck, ¿por qué soy amarillo? chingoncísima la trama, sí, y es como el Injustice, que recuerden que hay una versión de Flash, con toques amarillos, sigue teniendo rojo, pero tiene más amarillo que rojo, esta variante nueva, y es el nuevo traje, chingoncísima la trama, pero bueno, aquí termina esta vida muchachos, me gustaría saber su opinión, al respecto de todo lo comentado aquí, la verdad la información está muy buena, digo, está prácticamente, esto está casi comprobado, y lo más interesante, es que esta película, después de tantos cambios, nos había decepcionado mucho, era así como de, híjole, ya no me emociona tanto, ahora tras todo esto, que nos acabamos de enterar, creo que me vuelve a llamar muchísimo la atención, muchísimo, sobre todo por el Black Flash, que es este villano monstruoso, y bueno, el elenco, si bien no cumple lo que esperábamos, pues una actriz más reconocida, pues igual está bien, hay que darle oportunidad a talentos nuevos, si ella es capaz de, cargar con el personaje, y realizarlo bien, pues está perfecto, aparte creo que me parece perfecta, es súper guapa, y le va perfecto al personaje, ustedes díganme, su opinión al respecto de todo esto, díganme todo, aquí en respectivos, comentarios, si no te han suscrito, pues la Bad Girl, no se les va a aparecer, si no le dan like, y se suscriban al canal, y activan la campanita, y si hacen eso, pues se les aparecerá, por debajo de la cama, y les bajaré las puertas, así que suscríbanse, activa tu campanita, para que te lleguen todos los avisos, de los contenidos que suben a este canal, recuerden que videos todos los días, de distintas cosas, son informativo, un especial, un chismosón, una reseña, como sea, siempre llego diferente, la mañana, tarde o la noche, para que tengas tu campana activada, si no te vayas a YouTube, de todas maneras, métete al canal cuando puedas, para que no te pierdas de nada, muchas gracias por darle aquí, muchas gracias por compartir este videito, te gustó, dale like, compártelo, con los amigos, los primos, los vecinos, los compañeros del trabajo, los de la escuela, en los grupos de tu Facebook, de Instagram, en tu, en el grupo de la tanda, del WhatsApp, donde sea, siempre ayuda mucho, porque más gente así va a conocer esta información, y va a conocer este canal, cosa que se les agradece, síganme también en todas las redes sociales, en el Facebook, en el Twitter, en el Instagram, en el Twitch, en el Buya, como Crick Sabo Oficial, pero voy a contar siempre noticias, traerles regalitos, regalos de paz para premios anticipados, y mucha cocha más, así que síganme en todas partes del universo, me falta nomás agradecerles, a los que me apoyan siempre, a este canal, para que siga existiendo, con sus donaciones en los en vivos, los que apoyan en Patreon, los que apoyan en Paypal, o los que están comprando algún producto, que eso también nos ayuda, a seguir existiendo, como el chingo, así decimos el Tails Crack, ¿verdad Tails? ¡Claro que sí! ¡Cómplenme perros! ¡Tails! ¡No! ¿Por qué les dices así? ¡Es la verdad! ¡Cómplenme ya! Recuerden que estoy disponible en el Mercado Libre, ya me puedes comprar allí, muy barato, por $350 pesos, y puedes buscarme como peluche Tails Crack, recuerda que también me puedes comprar, de la forma de antes, ¿sí? mandando tu correito, a metascritica.gmail.com Ahí te van a contestar, y ya se ponen de acuerdo para lo del pago, y lo del envío, y toda la cocha. Así que manden ya sus correitos, y su compra, háganla ya, porque si no, se van a mollir, Tails, no, no le digas eso, se van a desaparecer como Ben Affleck, no, está peor, así como se lo desaparecieron de la chingada, así, híjole, terrible, ¿verdad? Sí, terrible, pinche jamada, pero bueno, recuerden, Tails tan rápido, bueno, sí, yo quiero que sean maravillosos, Tails, en serio, quiero que sean maravillosos, brillen, y sean tan asistosos como Walter Hamada, tú puedes hacerlo, él tiene un Tails, por eso es tan, tan popular, entonces, rápido, cómprenme ya, cambia su futuro, sorteo Tails, Tails, es de verdad, yo solo quiero que sean los mejores en asistencia, y solamente conmigo a su lado, podrán hacerlo, no lo hago por mí, lo hago por ti, quiero que tú seas alguien brillante, y alguien que destaque en sociedad, y en este universo asqueroso, en el que estamos metidos, entonces, cómpreme, cambia tu vida, cambia tu destino, sé lo mejor de ti, Tails, eso parece así como, como Coco Wash, más o menos, y recuerden, Hulu, solo tienes uno, nunca tendrás dos, solo uno, si ya tienes dos, pues ya eres un chingón, Tails, pero no es cierto, uno pegado al tuyo, bueno, si te pegan a un culo al tuyo, se llama Moon, se llama Moonlight, Tails, no, Moon Landing, Moon Landing, no, en serio, la verdad, si tú me compras, tu vida cambiará, y, cuida tu Hulu, tu Hulu merece respeto, en serio, si, cuídenselo mucho, y si alguien te lo pide, cuéntaselo a quien más confianza le tengas, porque no se lo puedes prestar a nadie, a menos, que te convenga a ti, si, si te dan algo, Tails, no, esos no son buenos consejos, son buenos, son buenos, nadie te dice esto, pero si, cuídenselo, y solo préstenselo, en el momento correcto, a quien les pueda beneficiar en su vida, Tails, ya vete, ya me voy pues, chupiña piña, ta loco Tails, recuerda, que tenemos playeras, de todos los modelos, que están viendo aquí, son muchos modelos, también vienen nuevos próximamente, en tallas de todas las tallas, chicos, aquí sale, de distintos colores, en formato de hombre y mujer, y los puedes pedir, a ventascritica, arroba gmail, punto com, si quieren que les publique, alguno de estos, modelitos directamente, en mercado libre, pues díganme también en el correo, y se los puedo publicar, sin ningún problema, para que la compren por mercado libre también, y bueno, me falta la opción de los miembros del canal, esto cuesta 19 pesos, ya saben, para aparecer aquí, hay una opción que cuesta 49, hay una opción que cuesta 200, es el Super Saiyan Blue, o el Ultra Instinto, que cuesta 499, te regala dos códigos de entrada de consolas, el Ultra Instinto, y tú eliges de cuáles quieres, y yo te paso mi listado, y tú lo selecciones, y recuerden que de todas maneras, todos, 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 tienen videos exclusivos, insignias especiales, y emoticons, además de que, durante los en vivos, tu nombre aparece en verde, esto ayuda evidentemente, que sea más fácil, que yo pueda saludarte, cuando te vean los en vivos, y si me quieres preguntar, pues es más fácil, que te pueda responder, si quieren ver, si vengan a los en vivos, quieren verse así, participar, los en vivos son a las 11 y media, entre semana, viernes y sábados, 12, 12 y media, más o menos, y domingos, a las 9, 9 pasaditas de la noche, que es cuando hacemos el bazar en línea, el Tianguis virtual, ahí pueden ver todos los productos que tenemos, tenemos mucha vendimia, muchas cosillas que pueden sumar a su colección, así que vengan, a cualquiera de los formatos de los en vivos, y si ustedes quieren ayudar a este canal, y no tienen ni un peso, ni nada, no te preocupes, puedes ayudar, no te cuesta nada, puedes ver los videos completos, nunca los descargues ilegalmente, eso no nos ayuda, eso nos perjudica, porque este canal vive de las vistas, y de los comerciales que les ceden, gracias a ellos existimos, porque ahí viene todo el presupuesto, de la lana, la feria, el billete, el billillo, el barro, el presupuesto, el money, para poder seguir existiendo, así que pues, muchas gracias, por verlo directamente, en la aplicación oficial de YouTube, desde tu computadora, no es cierto, de tu teléfono, de tu tablet, o tu consola, o desde la página oficial de YouTube, desde tu compu, tu laptop, nada más, y bueno, le agradezco a los nuevos distintos del mes, al primo Juancho, a Ramo Dorio Fernández Castillo, Miguel Gómez, y a tu vieja, ahora os lo veía al revés, gracias por apoyar, en el nivel más alto, de la suscripción de este canal, ¿verdad, Tains? Claro que sí, besos en el chico tuelo, pero bueno, aquí termina el videíto, me gustaría saber su opinión, y nos vemos, hasta la próxima, entrega. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!